Hola a todos, ¿qué tal? Soy The Buenangay una vez más, bienvenidos a mi canal. Chicos, volvemos con The Great World Warster Prone y continuamos nuestra campaña justo donde la dejamos. Estamos en primavera de 1915, donde como podéis ver estamos en época de lluvias y tenemos que continuar avanzando para intentar tomar la capitana alemana. Bien, los objetivos que tenemos aquí arriba, como podéis ver, es la captura de Bruselas, que no la vamos a intentar. Tendríamos que ganar muchísimas batallas y gastaríamos muchos puntos de suministro y tal, así que no lo vamos a hacer. Nos daría como recompensa simplemente 80 puntos de voluntad nacional, que creo que me sobra, ya sabéis que no podemos pasar de 999, así que nos vamos a quedar ahí. Pero sí vamos a intentar conseguir esta, que nos da 600 de oro. Tenemos que destruir 8 nidos de esta metralladora y ya nos queda solamente la mitad. Y luego, por otro lado, esta otra misión que también nos da 1000 reservas de oro, si conseguimos reducir la voluntad nacional del enemigo en 20. Bien, tenemos 5 turnos para hacer esta última y la para la anterior 4. Bien, como veis, el enemigo está intentando hacer lo mismo que estoy haciendo yo, intentando machacar aquí. Nosotros ganamos en Gante y continuamos con nuestras fuerzas en esta zona. Aquí estamos en IPRES, con artillería y demás. Como veis, tienen muchísimas fuerzas por aquí y tenemos que continuar pues reforzando nuestra línea, que como os dije en los otros vídeos no voy a intentar avanzar por estas zonas. Así que lo que hago es reforzar simplemente los puntos donde me puede atacar el enemigo, ¿vale? Aquí tenemos 900, tenemos 3 cuerpos, aquí tenemos otros 3 cuerpos y realmente no sé si los suministros van a ser suficientes. Pero fijaros que cerca tenemos París, nosotros y bueno, también los alemanes que como podéis ver se atacan por aquí, lo tendríamos un poco claro. Así que vamos a mover uno de los cuerpos que tenemos aquí. Vamos a ver... Vamos a mover uno de ellos a la zona esta de aquí. Bien, reforzamos un poco Soissons y deberíamos intentar reforzar también Chate Thierry con un ejército que tenga 4. Bien, aquí tenemos 4 también, vamos a quitar uno. Tenemos estos británicos, tenemos el cuerpo de infantería indio y tenemos australiano. Vamos a llevarnos el... Vamos a traernos el indio y nos lo vamos a traer a esta zona de aquí, para reforzar un poco. Bien, vale, ya tenemos 4 cuerpos en cada sitio. Si es verdad que nos vendría bien reforzar, pero estos son depósitos de suministros, nos cuesta 1.800, nos costaría avanzar aquí. Así que tenemos que ir con mucho cuidado, porque esta campaña es bastante jodida, porque perdemos, con respecto al anterior, 400 por turno, ya que solamente reclutamos 1.200 de oro en vez de 1.600, que es lo que nos tocaría. Fijaros aquí, en la logística, en esta parte donde tenemos, bueno, como veis, estructuras, aumentamos y demás, pero aquí ya tendríamos suministros 1.600 en cada turno, ¿vale? Pero realmente, como tenemos un modificador del 0.75 por el nivel de dificultad de la campaña, esto nos hace que solamente recibamos 1.200, ¿vale? Así que el puntito que me queda me lo voy a seguir guardando, debería dárselo a la infantería, pero nos vamos a quedar tal como estamos, vamos a reservar ese punto. Bien, esta zona, como decía, la continuamos, estamos bien aquí, estamos todo con 900. Lo malo es que subir estos puntos nos hace, mira, este de aquí podemos quitar otro cuerpo, tenemos cuerpos franceses y de tropas coloniales. Vamos a quitar este. Este lo vamos a mover a otra zona. Bien, a una zona que esté aquí. Vamos a mover aquí. Y Verdun, que se quede con los que tiene, aquí seguimos igual. Y en esta zona de Nancy, creo que vamos bien. En Luneville podríamos atacar a Colmar o a Sarreburgo. Aquí, con este ataque, si conseguimos quitarle la otra estrellita, tomaríamos la posición, que sería, pues, bastante bueno. Aunque tienen realmente cinco cuerpos en la región. Pero bueno, lo podemos intentar. Y aquí podríamos intentar atacar a Colmar también. Esto, un cupo de suministros, 1.500, no sé si tendríamos suficiente para atacar a Colmar aquí. Tenemos 2.240. En la otra partida me sobraron mil y pico. Teniendo 2.800, o sea que a lo mejor sí podríamos conseguir algo. Lo que no sabemos es, pese a los cuerpos que tienen ellos, los puntos que han destinado aquí para los suministros. En Luneville, como podéis ver, podríamos intentar atacar para quitarles. Tienen cinco cuerpos y tenemos 2.880. Así que chicos, vamos a intentarlo y vamos a entrar en combate. Deseanme suerte, porque con suerte le quitaremos esa estrellita que le falta a la región. Bien, continuamos y vamos al prelude de la batalla. Si conseguimos otros cuatro destrucciones de nidos, tomaremos el objetivo que teníamos principalmente. Bien, esta zona ya no es nueva, ya está llena de trincheras, lo cual me va a ahorrar un poco de suministros, aunque ellos también tienen aquí. Y como veis, las lluvias han dejado pues muchos charcos y mucho barro. Bien, tenemos que tomar de nuevo estos puntos, los puntos X, los puntos Y y vamos a utilizar, pues podría variar utilizando esta táctica, pero no es la buena. Sería por variar la batalla, para que no sea repetitiva, pero realmente no es buena estrategia, porque si tomamos esto luego tendríamos que avanzar de frente por aquí. Y lo bueno es que no tenemos, bueno, si tenemos algo de aquí, pero alambre de espino no he visto yo por ahí, lo cual es bueno. Lo suyo es como hice la otra vez, tomar la posición superior, luego venirnos por aquí arriba, destruir su artillería si podemos y luego tomar la tinchera de mando. Bajar por aquí y con fuerzas que tengamos en B y aquí arriba pues machacar a las fuerzas de Y. Así que chicos, vamos a desplegar, vamos a ponernos al lío y vamos a ver qué tal. Tenemos que dejar, tenemos en cuanto a infantería se refiere, tenemos la posibilidad de dejar un unido de infantería, que la podemos poner aquí por si le diera al enemigo por atacar e intentar capturar la tinchera de mando. Vamos a irnos a por las estructuras de apoyo, vamos a poner los globos que tenemos buena visibilidad, porque si los globos puede ser esto un suicidio, ¿vale? Así que vamos a ponerlo por aquí, con esto veríamos el X, ¿vale? Y deberíamos poner otro globo por aquí, con lo cual podríamos ver el punto Y. Para bombardeos y demás, nos viene de lujo. Aquí podríamos colocarlo, tenemos que intentar protegerlo lo mejor posible. Bien, ya tenemos los dos globos colocados y ahora vamos a colocar nuestra artillería. Vamos a ver qué colocamos de artillería, cañones de reparación nos vamos a poner y vamos a intentar poner pues cañones pesados, como veis, aquí nos viene de lujo, porque machacamos un poco el punto Y también, el punto X, por supuesto. Colocamos un tercero aquí y esta vez voy a colocar un cuarto. Vamos a colocar un cuarto cañón. Mira, aquí podríamos poner mejor este y este. ¿Vale? Este lo vamos a dejar, este. Este llega aquí. Este también. Quiero que por lo menos uno de ellos llegue más lejos al punto Y, ¿vale? Vale, tenemos tres que llegan perfectamente al punto X, el cuarto también llegaría bien. Así que vamos a quitar pues el que llegue menos Y. Realmente estos son iguales, ¿no? Llegan más o menos iguales. Vamos a quitar este. Bien. Y vamos a poner artillería ligera. Para intentar tomar más o menos rápido esa posición. Vamos a dejar solo uno de ligera. Aquí en el punto Y quizá podríamos colocar otra, pero no. Si no me quedo después sin infantería. Además también tenemos la posibilidad de sacar tanques, creo. Así que vamos a estarnos quietos. Los tanques tenemos los Saint Chamon, que son los buenos. Estos son combates, tanques de combate con ametralladoras. Estos también tienen con montura para cañones. Y cuatro ametralladoras y un cañón pesado. Vamos a sacar los cuatro de estos. Vamos a poner uno, dos, tres y cuatro. Y el resto lógicamente va a ser infantería. Bien, vamos a colocarla. Vamos a colocar infantería de élite. Tenemos élite francesa que nos quedan seis unidades. Una, dos, cuatro, cinco y seis. Y vamos a intentar combinarla con canadiense de élite británica. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, estos de élite nos podrían ir bastante, bastante bien. Bien, vamos a poner dos más. Los vamos a poner aquí. Bien. ¿Cuántos me quedan? Cuatro solamente, tíos. Cuatro. Bien, pues vamos a poner estos para proteger el punto B. Estos aquí y estos los vamos a poner aquí. Yo creo que con esto quizá podamos aguantar. Tenemos mucha infantería por ahí. Quizá debamos sacar pues otra. Otra de élite francesa que por si acaso la vamos a dejar aquí atrás. Bien, pues podemos sacar una más. La metemos aquí y empezamos batalla. Bien, tenemos bastantes puntos. Mil ochocientos casi. Y vamos a elevar como siempre los globos lo primero. Bien, chicos. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es tirar para arriba. Vamos a darle la pausa. Vamos a ver lo que tienen aquí los... Ah, no hemos puesto ni morteros ni... Bueno, no pasa nada. No creo yo que me hagan mucha falta. Y ya que vamos a nosotros a atacar. Y ahora tenemos que intentar destruir sus nizos de ametralladora y sus morteros que tiene un montón. Vamos a tardar aquí, ¿eh? Quizá debería haber puesto el cañoneo ese a ver qué tal nos iba con él. Pero... Buaf. Se nota que hay fuerzas ahí y que tiene más cuerpos que antes. Bien, tenemos que jugar muy bien nuestras cartas porque tenemos que intentar vencer como sea de una forma aplastante, ¿vale? Vamos a empezar a bombardear a sus ametralladoras lo primero. Mira, aquí tenemos una. Vamos con la otra. Otra artillería. Vamos a ir disparando. Mira, aquí tiene otra. Y la cuarta. Adelante, chicos. Fuego. Y de paso, pues le damos algo a la infantería, ¿no? También, ¿no? Tenemos infantería de ganaderos, de choque. Y viene una unidad de ellos a atacarme. Que realmente, pues no sé lo que pretende. Y bueno, esta compañía... La verdad es que va a durar, pues, nada, ¿no? Bien, aquí viene... Una infantería. Que realmente con nuestro tanque lo vamos a... Tenemos que tener cuidado... De que su artillería no empiece a bombardearme, ¿vale? Dejar los vehículos un poco separados unos de otros. Y echar un buen vistazo al minimapa, ¿vale? Bien, ya podemos... Soltar un nuevo ataque. Bien, este va a ir aquí. Destruimos esa ametralladora. Con este destruimos esta otra. Por la tercera batería vamos a abrir fuego sobre uno de los morteros, ¿no? Los morteros son más jodidos de eliminar. Y aquí tenemos otro mortero. Los morteros hay que tener mucho cuidado porque a los tanques nos los hacen bastante, bastante polvo. Bien, esas dos ametralladoras van a ir a tomar viento. Bien. Eliminadas. Bien, pues con uno más creo que nos cargamos ese mortero. Mira, aquí tienen otro, ¿eh? Bien, están bombardeando mi artillería. Pero de una forma muy cutre. Muy, muy cutre. Vamos a mover nuestros tanques aquí a esta zona. Y vamos a intentar meternos por la brecha del centro. Mira, esto es artillería ligera. Y la pesada la tiene que tener aquí arriba. Por esta zona de aquí. Vamos a cogerlos en un grupo. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no te da tiempo a reaccionar cuando te bombardean. Bien, ya tenemos la posibilidad de bombardear de nuevo. Vamos a la siguiente descarga. Venga, soltamos ahí. El siguiente lo soltamos aquí también. El tercero. Vamos a ver. Ah, no, mierda. Este lo hemos hecho mal. Si damos ataque de gas... No, ya le hemos dado la orden, tío. No puedo cancelarlo. Es que solamente me hacía falta uno. Y hemos hecho el tonto ahí. Bueno, no pasa nada. Vamos a gastar simplemente ocho más. Y vamos a tardar un poquito más en destruir las posiciones. Pero me podría haber cargado las dos del tirón. Qué pena, tío. Bien, vamos a subir con nuestros tanques hacia arriba. Y ahora me está bombardeando mis posiciones. Con lo cual... No he visto yo eso, ¿eh? Eso que me está disparando él ahí. No he visto yo el aviso aquí en el suelo, tío. Pero me ha dejado esos dos a media vida. Qué cabritos, tío. Qué cabritos, tío. Qué cabritos, tío. Bien, vamos, vamos. Bien, pausa. Vamos a bombardear. Bien. Mortero. Y los otros tres. Y llegamos al otro mortero de aquí. Necesita tres para destruirse. Uno Dos Bien, tres No nos quedamos a ver el espectáculo Porque lo que necesitamos es Estar atentos A lo que me puede hacer esa artillería alemana Bien, bien, bien Mierda Echando un ojo aquí Bien Hay que intentar subir Que no me puedan disparar Bien, destruidos Normalmente A no ser que tenga por aquí abajo la artillería Tiene que tener otra Que tiene que estar por aquí Vamos a ponerlos aquí detrás Mierda ¿Desde dónde dispara, tío, con esa artillería? Bien, vamos a ver si podemos Es que aquí no tiene Tiene que estar por ahí, por el otro lado Bien, vamos a destruir su otro mortero Fuego aquí Fuego aquí Y el tercero Fuego aquí Puedo disparar Puedo disparar alguna zona más Vamos a ver si puedo Soltar alguna descarga Mira, en su globo estaría bien Lo que pasa es que no sé si vamos a hacer algo Vamos a probar A su vehículo Bien Volvemos ahí Lo que pasa es que si tiene tropas aquí Las trincheras Me va a hacer un poco de daño Nos hace falta el taller mecánico Para los tanques Pero Pero ya Bien Bien, vamos con estos dos Mírala Aquí la tiene Esta es pesada Esta es Vamos a ver si podemos bajar Porque la idea es destruirla Menos mal que la metralladora esa No me hace demasiado daño Mírala, ahí están No veas Me está disparando de todas partes Se ve que esta gente ha prendido Vamos a ver ¿Podemos salir fuego? No Ninguna llega, tío Qué putada Qué putada, tíos Y sacrificar un tanque O dos tanques por aquí Lo que sí podemos hacer A lo mejor es abrir fuego aquí A lo mejor lo silenciamos Esta Tenemos que intentar volver Por lo menos esto los callamos Venga, 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 venga Vamos Bien, esa la hemos destruido Bien, vamos a intentar abrir fuego Por aquí arriba Tenemos algo más a lo que le podamos disparar Bueno, sí Vamos a hacerle un poco de daño ahí Y la última me la voy a reservar Por si estos siguen disparando Bien, vamos a por la otra artillería Ahí está Y ahora esta Pues Vamos a ver Aquí justo Es lo mejor que podemos hacer Menos mal que algo silenciamos Aunque esta compañía de aquí no Pero solo tenemos que eliminar el cañón Y largarnos de aquí Vamos, vamos Bien, vámonos Ya sí que no tiene más artillería de campaña Bueno, casi tenemos a su artillería No veas, tío, cómo me dan Tenemos los tanques hechos polvo Y aquí me han disparado otra vez Y no me dan ni cuenta Bueno, en teoría No me tienen que disparar más A no ser que lo hagan con la artillería ligera Mira toda la infantería que viene por aquí A reforzar Bien, nosotros hemos acabado con nuestro Cooldown Vamos a abrir fuego aquí también Que siguen sacando tropas Tenemos 22 minutos Creo que está bien Y vamos a abrir fuego Esta me la guardo Este tanque quizá debería de quitarlo de en medio Está medio muerto Retira de la compañía Esperemos que se retire ya, tíos Porque al final la infantería lo va a cazar, macho ¿Por qué tarda tanto, tío? Bien, menos mal Bien, podríamos sacar otro tanque Que nos daría 80 Pero por ahora vamos a aguantar Con lo que tenemos Y... Andará de aquí Vamos a intentar quitarlos de arriba Como ya no tenemos problema Con la artillería Vamos a sacarlo todo Arriba Vamos a dejar una unida ahí Y ahora simularía sacar gas Que lo... Tengo un sitio súper bueno para lanzarlo Para lanzar la supresión Y que esperemos que esto... Pues forule Fijaros cuánta infantería tenemos aquí preparada Para tomar el objetivo ¿Veis? Ya estamos a salvo aquí arriba Y... Vamos allá Venga, vamos Eso, eso Traer fuerzas Que ahora con el gas Os podéis acagar Bien Vamos a sacarlo Vamos a soltarlo primero Vamos a soltar El primer disparo Por aquí Segundo disparo De gas Lo vamos a soltar aquí arriba Y ahora vamos a... La barrera móvil La vamos a lanzar por aquí Y esperemos No perder muchas fuerzas Deberíamos ayudar con los tanques Deberíamos ayudar con los tanques Vamos, vamos chicos Adelante Quiero comprometer mis tropas Quiero comprometer mis tropas Bien, vamos con ellos Y con los tanques es que los podemos barrer del mapa Y capturar fácilmente el punto X Sin tener bajas de infantería Vamos allá Vamos allá Adelante Bien Bien, como veis Aquí viene más infantería Y... Nosotros vamos a avanzar Con estos por aquí A los charquitos Bien Bien, otra infantería que se va Otra infantería Que la estamos destruyendo Tíos, no veas ¿Qué baliza le estamos dando a los alemanes? Vienen más compañías por ahí Que siguen viniendo Que se queden sin refuerzos Sin puntos de suministro Bien, otra infantería eliminada Aquí viene otra Y es que tenemos cañones por todas partes Con estos tanques Bien Pues... Ahí me ha parecido Ah no, ese disparo ha sido mío Bien, vamos a bombardear aquí Más infantería que aparezca aquí No veas Qué desperdicio humano, tío Para los alemanes Adelante 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 Mierda Eso Voy a que callarlos rápido Bueno, pues Nos estamos perdiendo Estamos perdiendo el tiempo Un tiempo maravilloso Pero es que no paran de enviar fuerzas Y como veis No para de bajar el de la barra Así que nada Que lo hagan Que lo hagan Como veis No quieren perder ese punto Madre mía Qué paliza Y no consiguen meterse ahí siquiera Aquí vienen más ¿En serio? Vamos a tener que tomar eso por la fuerza Vamos a tener que tomar eso por la fuerza Vamos a esta que es más barata Porque estamos perdiendo muchísimo tiempo ya Bien Lo que vamos a hacer Vamos a avanzar aquí con estos Y aquí con estos Bien, la hemos tomado Y se van sus últimas fuerzas Y empezamos a capturar Menos mal El reloj se detiene Que nos hacía falta Y como podéis ver Los alemanes no pueden hacer mucho más aquí Bien Tenemos un montón de fuerzas Que están intactas Y como veis Esta gente no parece gastar Punto de suministro Bien Hemos tomado el punto X Bien Llegan más fuerzas 15 minutos Intentan retomarlo Salen aquí a saco Bueno, como veis Buah Madre mía Fijaros como está el campo Hemos hecho retroceder a sus fuerzas No les pueden quedar muchas reservas Y yo creo que realmente No les quedan muchas Vamos a abrir camino Ahora con los tanques Bien, vamos allá Bien, yo creo que puedo sacar el otro Y vamos a coger Toda esta infantería La traemos por aquí Bien Para aquí todos Y ahora lo que vamos a hacer Con esta infantería La colocamos aquí Y con esta otra La colocamos aquí Bien Bien Como veis Ya han cesado en el ataque Pero fijaros como hemos dejado el campo Madre mía Cuando veamos las estadísticas Creo que les hemos dado Pero Pero bastante Ostras Mira lo que hay aquí Bueno, en teoría Esa compañía No debería de durar mucho Ahí está Ahí está Vamos chicos Adelante Aquí está la buena infantería de élite Aquí está la buena infantería de élite Nos quedan 13 minutos Yo creo que tenemos tiempo Adelante Y adelante por aquí Tenemos solamente una infantería ahí Para proteger mis Mis artillerías Bien chicos Continuamos Vamos allá Bien Yo creo que esto lo podemos destruir Bien Destruida Vamos a meternos aquí arriba Avanzamos más con la infantería Y yo creo que esta gente Se va a rendir pronto Están lanzando Toma tío Eso no me lo esperaba Macho No veas la que me han dado En el tanque Joder Pues eso son 125 Que hemos perdido en puntos Eso Esas tonterías Es lo que puedo hacer Que no gane la estrella No me lo esperaba Macho Bien Pues Continuamos Bien Tendremos que intentar tomar esas trincheras Vamos allá Todo esto está despejado Quien me está disparando Arriba 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 Así que barrio Con los tanques Vamos abajo Arriba Arriba Y ya tomaremos la trinchera de mando Pero este hay que despejarlo Bien Aquí podemos disparar Con alguna de estas Esta es la que tiene más alcance La soltaremos aquí A ver Si hay suerte Si efectivamente se callan Bien Nos quedan 1026 Bien Por fin No sé si No Aquí Vamos a ir aquí Mejor Estos dos aquí Estos dos aquí Bien Estamos venciendo ahí Y mientras capturamos la trinchera Pues como veis El reloj se para Y ahora tenemos que destruir Pues esta zona de aquí Así que nos toca Bombardear un poquito más Mira, hemos dado un poquito al coche Pero Mira, podemos bombardear el mortero Nos hace mucha falta cargárnoslo Aquí Vamos a bombardear El otro mortero Lo podríamos haber estado haciendo antes Pero bueno Aquí el otro mortero Y el último no me llega Aquí la infantería Ahora, sufrir Bien Tomamos esa posición Esta la metemos aquí Estas dos que salgan Mierda Esto es porque se han colado aquí Vamos a ayudarles Bien Bien, ahora baja bastante más rápido Y listo Salimos Derrotas más 2.30 Mira Al ganar la trinchera de 14 Tenemos un montón de puntos Bien Pues Nos tocaría bajar ahora Tenemos que esperar un poquito más El cooldown Y ya estamos Bien Nos queda tiempo 10 minutos De sobra Con esta artillería Vamos a volver a bombardear Estos dos Estos se van a rendir Estoy casi seguro Venga Abrimos fuego de nuevo aquí Siguiente artillería No sé si tengo mis dudas Si Vamos a por esta mejor Bien Y esta última A por este de aquí Bien Fuego La hemos capturado Y continúa el reloj Bien 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 Bien, tenemos que esperar de nuevo el cooldown Aquí ya nos paramos Para no ponernos a tiro del mortero Bien, pues un hilo más de la meteadora que será ya la siguiente misión Y estamos listos Bien, por la infantería Juego Hay que ver lo que es tener puntos de suministro Que por un lado te enfoca el punto rojo y por otro La gente no es como aguanta Venga, sí, destruyelo Bien Bien, pues me quedan dos morteros solo Y ocho minutos de reloj No quiero avanzar porque este Si me puede hacer daño Este tardará un poco más Así que podremos ir barriendo con los tanques esa zona de ahí Bien, chicos Nueva descarga Ocho puntitos más aquí Siguiente disparo Que ya no me renta Así que este me lo ahorro Este lo podemos soltar aquí Y este ya puede ir a esta zona de aquí Venga, si lo destruís ya puedo bajar con el tanque Siete minutos Todavía se quedan La barra de los ejércitos Tenemos que esperar otra vez No sé si me merece la pena Gastar esto aquí Para que se vayan esos dos también A ver si no me va a dar tiempo Como yo creo que sí, pero Bien, vamos a ver Bien, destruido Tanques, abajo Vamos chicos Vamos chicos Ahora es como van cayendo Bien, pues estamos barriendo esa zona Me voy a reservar un poco el tema del gas Y mi infantería que no entre demasiado a saco Es que cuando barren una parte de las fuerzas Pues tienen que irse Aquí me quedaba un mortero Sí, que no se me olvide este mortero Este no llega Estas dos baterías ya no me sirven Menos mal que dos sí Ese me lo podía haber ahorrado Venga, vamos a destruir esto Tenemos 4.33 Bien Necesito un poco más de cooldown 4.20 La cosa se pone interesante Porque tengo que echarlo todo Tengo que echarlo absolutamente todo Vamos adelante Vamos por el flanco Bien chicos Vamos a parar Gas Este gas es vital aquí Es el que más lejos Mira, aquí podemos echarlo Y este Aquí no me llega Aquí podemos echarlo Me voy a arriesgar Voy a gastar mucho, tío Pero es que Aquí se salen de las trincheras Aquí se salen de las trincheras Bien Bien, el globo destruido Tenía que haber sacado otro tanque Hubiera sido Hubiera sido lo suyo Pero nos da tiempo Tenemos cooldown Para sacar otro más Lo que sí voy a hacer Es expulsar esta infantería De aquí Mucho gastamos Pero bueno Venga Fuera de ahí 2.58 No me merece la pena gastar el gas Los voy a echar Es que no quiero perder Nada de infantería Tíos Y la barra de De fuerza del enemigo ¿Por qué se ha subido tanto, tío? Estamos capturándolo Bien, pues Esto se acaba Tenemos el reloj varado Bien, hemos capturado todo Y victoria Pero no sé si será del otro aplastante Vamos a ver las Tiene preocupado ese tanque Que hemos perdido Y alguna infantería Pero bueno Vamos a ver Por la música Puede serlo Sí, señor Victoria aplastante Y... Buah Hemos perdido Menos de mil De infantería de elite Y un carro de combate Fijaros que ellos Han perdido Bueno La trinchera de mando Punto de control C y viega 11 emplazamientos De armas destruidos Un globo 3 victorias en combate Cuerpo cuerpo en trincheras Y luego han perdido 11.649 de infantería básica 345 granaderos 116 soldados de choque 5 artillerías ligeras Y 15 pesadas Pues sí Ha sido una buena paliza Y con esto también Accedemos al desbloqueo De De otro de los objetivos Que teníamos Que es quitarle 20 de voluntad nacional Y no le hemos quitado 20 Pero sí le hemos quitado Por lo menos 11 o 12 Imagino Mira hemos quitado 15 Más todavía Y 17 Que ganamos nosotros Ya estamos en el tope Y Chicos Acabamos de Acabamos de tomar Sarreburgo Jeje Sí señor Como veis Estamos un poco Cada vez un poquito Más cerca de De su capital Y estamos todavía En marzo del 15 Así que Genial Pasa que tenemos aquí Las tropas restantes Que Se han quedado aquí Y con esto No podemos seguir avanzando Ellos tendrán que Dispersarse por aquí Y nosotros Es verdad que Nos vendría bien Ganar en la zona De Colmar Pasa que en Colmar Tiene un montón de ejércitos Y quizá lo más interesante Sea quedarse aquí A ver si retira tropas Y si retira tropas Pues nosotros Atacaríamos aquí A esta región Yo creo que lo estamos haciendo Lo estamos haciendo Bastante Bastante bien Vamos aquí Muchos puntos de suministros Aquí se nos vendría bien Subir un poco Pero bueno Vamos a conservar Lo que tenemos Y como veis Aquí en el nido mortal Nos falta solamente Una metreadora Y aquí Nos faltan Cinco más Y obtendríamos Con los 2600 De oro Que nos hacen Muchísima falta Que pena que no podamos También algo de suministros A cambio de oro Pero bueno Vamos a guardar la partida La vamos a guardar En el 2 Reemplazar Y pasamos Turnos que duran bastante Como podéis ver Estamos en abril de 1915 1200 de oro Un punto de investigación Subimos un poco Mira Pánico la cocaína Para los soldados Que se ven sometidos A mucha presión Y trabajo La cocaína Una vez utilizada Se convierte En una terrible tentación Durante ciertos momentos Hará que sus problemas Su fatiga Y su ansiedad Desaparezcan Al final Sin embargo Los inutilizarán Como los inutilizarán Los inutilizarán Dios mío Pánico la cocaína Para los soldados Que se ven sometidos A mucha presión Y trabajo La cocaína Una vez utilizada Se convierte En una terrible tentación Durante ciertos momentos Hará que sus problemas Su fatiga Y su ansiedad Desaparezcan Al final Sin embargo Los inutilizarán Como soldados Y como personas The Times Febrero de 1916 Pero estamos En 1915 Han atrapado Varios soldados Canadienses Que poseían cocaína Estaban en Inglaterra Esperando que los llevaran Al frente Los podemos castigar Perderíamos 10 de voluntad nacional Y elegimos Y ganamos 1000 de oro O al revés Ah tíos Está claro A tomar por saco La voluntad nacional Y Nos viene de lujo Esto Muy bien Chicos Pues Hemos perdido Tenemos un suceso más Vamos a ver Cuál es Asalto anfibio Tropas británicas Francesas Australianas Y neozelandesas Desembarcaron En la península De Gallipoli En la Turquía Otomana Con el asalto Querían despejar Un camino A través de los Dardanelos Y con el tiempo Capturar Constantinopla Ahora llamada Estambul Aunque la ofensiva Empezó bien Los aliados No estaban preparados Para la determinación De las tropas Turcor Otomanas Al final El ataque Se convirtió En una guerra De trincheras Como había ocurrido En el frente occidental El calor El calor del verano No tardó En convertir La batalla En el mismísimo Infierno Lo que provocó Enfermedades Deterioró Los alimentos Y atrajo Enormes Enjames De moscas A los cadáveres Casi nada Bien pues Perdemos otros 10 Y mira Y ellos ganan Esto Vale No influye Que ellos Recuperen Bien Tenemos dos puntitos Nos vamos a meter aquí Y ¿A qué se los damos? Vamos a ver Si podemos recuperar Los tanques La salud Esto sería El tener mecánico De nivel 2 Aumentan 10 De los suministros Que otorgan Los batallones De carro de combate Reducen 80 El coste de reposición De los carros De combate Supervivientes Tras la batalla Y este me daría El radio de efecto De comunicación temporal Me da bastante igual Ahora mismo Y aquí Vale Tampoco me importa Este Y este de aquí Aumentan 5 De los suministros Que tocan O tocan Los batallones De combate Aumenta la salud Tendremos que gastar Un montón Para llegar aquí Que es el mecánico Que llevan Ah No puedo Tíos Me tengo que ir Primero aquí Y después aquí Claro Es normal Es el El principal Bien Pues Seguimos con nuestros Carros de combate Bien Vamos a ver Que hacemos ahora Vamos a repasar Como siempre Desde la parte De aquí de arriba Desde el norte Bruselas Ha quedado un poco más Debilucha Que quizá Nos vendría bien Atacar Pero es que No quiero gastar Nada En atacar Bruselas Para que me dé Simplemente Voluntad Nacional Así que Nos vamos a quedar Tal como estamos Aquí En esta zona Igual Buf Pues Lile Está la cosa Interesante Fijaros cuánta gente Hay aquí Vamos a ver Qué tenemos Qué podemos Destinar Quizá de Gante Podamos sacar algo Tenemos muchos Cuerpos de infantería Tenemos tanques Vamos a ver Tenemos un montón Aquí tenemos El bateón de Carros de combate Tenemos el cuerpo De infantería Tenemos siete cuerpos Bien Pues podemos Coger un cuerpo Británico Me lo tengo aquí Y los tanques Me los tengo también aquí Por aquí en Gante Ahora mismo No me hacen falta Los cuerpos que tengo De infantería Que tengo seis Creo que vamos bien Aquí tenemos Cuatro de infantería Tanques y demás Y aquí ahora tenemos Cuatro de infantería Más los tanques Lo que sí me preocupa Es a Ras Sí me preocupa a Ras Porque tenemos Solamente 900 Y Buah Como veis Esta gente no para De destinar tropas A intentar meterse Por una zona o por otra ¿No? Soy Sons Podemos sacar El cuerpo británico Y lo vamos a llevar Aquí A Ras Y me lo he llevado todo Me lo he llevado todo Por error Bueno no pasa nada Puedo mover Tres cuerpos Que de hecho Con que mueva dos Bien Y el otro Que me queda aquí suelto Lo puedo llevar aquí Por si acaso Vale Es que algunas veces Pasa esto Que movemos todo El mazo de golpe Bien Aquí me pueden atacar Primero una vez Y después otra Y me tomarían La posición de Arras No sé si gastar En suministros La verdad es que María falta pasta Aquí tenemos que subir Sí o sí Porque si no Con 600 Ya no podemos estar En ninguna De estas zonas A ver A ver A ver A ver Por aquí Vamos bien Bien Verdun No que lo único Es que se atrevan A intentarlo Bien Barlet Duck Con tres cuerpos Nancy Aquí tenemos Luneville Bien Como veis Podríamos intentar Tomar Hageno En Colmar Ahí Mira Me han tenido Los cuerpos De Colmar Creo que ha quitado Algo Podríamos intentarlo Y quitarle Otras dos estrellitas En Colmar Bien Nosotros Vamos a avanzar Con nuestra artillería Aquí a Sarreburgo Con los tanques También Bien Y con estos cuerpos Intentaríamos ¿Cuántos tenemos? Tenemos cinco Tenemos sin franceses De élite francés Vamos a avanzar El británico este Lo traemos aquí Ay mierda Me lo he vuelto A llevar todos Bueno no pasa nada Como de Nancy No hay que atacar Vamos a quitar Estos Y vamos a mover Los dos británicos Aquí Luneville Tenemos tres cuerpos Como tenemos muchos suministros Yo creo que les podemos Aguantar perfectamente Si me atacan De Colmar Bien En Verdun Creo que voy a quitar Voy a dejar uno De los de élite Y voy a mover Uno de estos cuerpos Aquí A Sarreburgo Me interesa potencia Ahí Y yo creo que mis movimientos Están hechos No voy a comprar Nada Podría comprar tanques Pero en principio No voy a comprar nada Y como veis No podemos atacar con todo Ajá que no Sería lo suyo ¿No? Pero solamente Atacaríamos con esto Tendríamos cinco tanques Mucha infantería Artillería Suministro Disponible 1500 Sarreburgo Nos hace falta Subirlo Para que por lo menos En el siguiente ataque Podamos hacer algo 1500 Nos cuesta continuar Nos cuesta bastante Bien Yo creo que no vamos a hacer Ningún ataque en este turno Y vamos a pasar Informe de región Espí enemigo Vale Pues Me parece muy bien Bien Hay un ataque De ocho cuerpos A donde tengo yo aquí La región de Arrasco 1120 Bueno no está mal Derrota menor Y vamos a tener en combate El caso es que Con el tema de la dificultad Las batallas Que se Autoresuelven Normalmente Con el otro nivel de dificultad Con el normal Pues lo teníamos más fácil Porque muchas las podíamos simular Con este nuevo nivel de dificultad Con lo que nos ocurre Es que Es más fácil que las perdamos Entonces no podemos simular nada No tenemos que Batallar todo Con lo cual la campaña Se termina haciendo un poco más larga Bien Vamos a meternos aquí Y vamos a continuar Vale Bien Nos toca defender Tenemos algunas trincheras Como podemos ver por aquí Pero tenemos que colocar más Así que No tenemos demasiados puntos Así que vamos a colocar La básica aquí Vamos a colocar esta aquí Un poco escalonada Otra aquí Y vamos a colocar Esta Aquí un poco separada Bien Lo de los puntos de unión No los quiero hacer Si toman esta Ya sabéis que por el punto de unión Se pueden ir aquí Para ahora Tendrían que salir por esta zona Y aquí vamos a poner otra Bien Yo creo que con estas líneas Más o menos Podríamos poner una aquí atrás Por si acaso Luego tenemos la trinchera de mando Que necesitamos poner otra aquí Otra aquí Otra aquí Sin punto de comunicación Y otra aquí Bien Aquí tenemos estas Y el punto B Podemos intentar Tomarlo todo Yo creo que no Normalmente No es buena idea Intentar abarcarlo todo Vamos a intentar defender Estas zonas de aquí Y vamos a poner Primero nuestra infantería Y con lo que nos sobre Pues colocamos Artillería y demás Bien Vamos allá Vamos a colocar Esta Para proteger aquí Y Donde está Esta zona De la trinchera de mando Vamos a colocar Esta Por ejemplo Bien Tenemos muchísima infantería francesa Barata Pero no es que sea Tampoco la gran maravilla Como veis Tenemos solamente El bonificador De suministros bajos Poco más Me gusta ponerlos así Un poco de Encizac Para que se puedan apoyar Más o menos En todas partes Y vamos a colocar otro Como se va Como se va Vamos a colocar aquí dos Aquí otro Aquí otro Es que esta trinchera Debería quitarla Efectivamente Y Deberíamos De quitar esta Y esta Para que si quieren Tomar el punto B Que lo hagan Pero Vamos a poner nosotros Otra aquí Fijaros que cerca Están de la trinchera de mando Hay que poner Muchas trincheras Por aquí Para que les cueste Bastante Bien Tenemos ocho Tenemos ocho Como no tenemos Ningún tanque Tenemos la posibilidad De colocar Uno de estos aquí Evitar Que sea muy jodida La cosa Y vamos a colocar otro Tenemos 718 puntos No está mal No podremos colocar Artillería Como sigamos Metiendo unidades Pero necesitamos Colocar por lo menos Por lo menos Una Dos Dos más Por lo menos Otra aquí Y otra aquí Vamos a colocar Nuestra artillería La parte No la veo Demasiado Bien Aquí tenemos Muchas más Fuerzas Aquí tenemos Muchas más No sé si Quitar una De aquí Y llevármela Esto era para Limar en la trinchera A ver si puedo Quitar esta de aquí A ver si me deja El puntero Ahí está Y voy a poner Otra infantería En esta zona Que la veo más Chungui Bien Ahora lo que vamos a hacer Es colocar Artillería El globo de salvación Lo ahorramos Y vamos a colocar Artillería Lógicamente Pesada Porque la La de su presión Aquí no nos sirve Para nada Y La vamos a colocar aquí Mira aquí Abarcamos un poco Todo Aquí Aquí dos Y Bien Podemos colocar esto Que reduce el coste De las artillerías Pero me pasa Como siempre Tío No lo puedo poner ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas Ponerlo tío? Mira de hecho Mira voy a quitar Las compañías A ver si Pero no entiendo yo Por qué Si eso está pensado Para la artillería ¿Por qué narices No podemos colocarlo? Mira es que En ningún sitio Yo no sé Qué valor tiene ¿Por qué aquí? Ah Tiene que estar cerca De una trinchera A lo mejor Ah Fíjate Fíjate tío Tiene que estar cerca De una trinchera Y yo no tenía Ni puñetería De por qué Vale Colocamos esta aquí Y a ver si ahora podemos Mírala La caña Bien Esto nos reduce El coste De la De la artillería Lo que pasa Que explota Si lo toman Y se me iría Todo al carajo ¿No? Pero nos va a la mitad Así que súper bien Bien Nos quedan 409 Y vamos a intentar Poner alguna metreadora Vamos a poner Esta aquí No podemos Creo que va a ser Más fácil Ponerlas por aquí Porque a mí me da Que esta gente Va a intentar Atacar por esta zona Vamos a colocar Una aquí Otra aquí Y vamos a intentar Colocar Morteros Reforzados Podemos colocar Un mortero Reforzado En esta zona Y en esta zona De aquí Creo que sería buena ¿No? Aquí Pues Nos paramos ya Porque nos quedarían 400 Cerca de 500 Puntos Quedaría por poner Otro aquí En esta otra zona Pero Venga sí Vamos a arriesgarnos No nos vamos a quedar Con muchos puntos Pero bueno Esperemos que no vaya bien La cosa Nada más Bien Empezamos a batallar Se lo vamos a poner Difícil Los morteros Reforzados Son bastante Jodidos De destruir Así que por eso Nos hemos metido Y que gasten Muchos puntos En hacerlo Seguramente van a mandar Como siempre Aviación Para controlar Un poco el tema A ver qué tal Aquí debería haber puesto Otra linchera O sea Vengan derechos A artillería Lo veis Es que no falla Aquí viene La aviación alemana Y vienen derechos A A ver lo que tengo Qué pena No tener aquí Un antiaéreo Para derribar Sus aviones Están diciendo Oh macho Lo que me va a costar Tomar La posición enemiga Se va Bien Aquí viene Como siempre Una compañía Que viene aquí Especionar un poco El tema Y van a perder La infantería de élite Bien Aquí vienen más Bien Aquí van a capturar El primer punto Pero esto No les va a dar Como para que Varíe Algo el tema Lo que sí podemos hacer Es incordiarles Para que les cueste Fijaros que nos cuesta Cuatro puntos En vez de ocho Y el gas Cuarenta En vez de ochenta Que se dice pronto Y un buen pepinazo De gas por ahí Es que no quiero gastar Tanta Tanta artillería En una simple compañía ¿No? Pero tíos Que os den Es que estáis Ahí al descubierto Mira Fijaros como Como salen Por los aires Estos están aquí A salvo Están intentando capturar Venga pues Ahora como me hagan Un ataque más fuerte Mientras pasa el cooldown No os voy a dejar Que cojáis eso Tío La moral se os va Y no capturáis Y no capturéis el punto B Bien Pues infantería eliminada Qué pena que en esta misión No podamos destruir El nido de metralladura Que nos falta Para obtener la pasta Pero bueno Si lo viésemos por aquí Porque tuviésemos un globo Ostras Ahí viene un tanque Y vamos a capturar Vamos a intentar Calcularle El El recorrido Mira mira Pues algo les hemos estado haciendo El mortero Mira por el mortero Menos mal que hemos puesto El mortero pesado ahí Pero mira Ya me lo han barrido El mapa Mierda Mierda Qué pasa tío Bueno Aquí Necesitamos Vamos a sacar esta compañía Que no sé si Hacemos bien Y esta otra Constantero No podemos dejar Mira 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 cómo vienen tíos Mira cómo vienen por aquí Al final el ataque Es brutal en esta zona Vamos a intentar Llevarnos Es que no me atrevo tampoco A dejar esto tan desprotegido Pero me voy a llevar Alguna compañía De aquí Y otra de aquí Para intentar ayudar A esta zona Está bastante más jodida Fijaros todo lo que se viene Y no tenemos artillería Para Dispararles ahí Bien Hemos destruido Un montón de compañías Ahí Ya que haberle Soltado gas A esta gente Podemos hacerlo Todavía Me lo voy a reservar Me lo voy a reservar Porque no sé Si aquí deberíamos Es que este Como no para de moverse Son taques ligeros Aquí podemos Joderles Bien Vamos a reforzar Aquí Y esta que viene Aquí arriba Vamos chicos Entrar de la trinchera 27 Vale Me caben Tres compañías Más Vale Tenemos 400 puntos Todavía tenemos Aquí viene más gente Vamos a ver La siguiente oleada Vamos a optar por esto Que como soltemos Los 40 Estos Perdemos aquí Un montonazo Bien Vosotros aquí Y vosotros Vamos a ver Donde os vais a meter No tenéis mucho sitio Esta compañía Vamos a ver Algunas veces Que raro se hace La selección Menos mal Que tenemos aquí Nuestros gunners Aquí Que están dándole caña A estos tanques ligeros Que no saben Donde meterse Bien Vamos a dejar ahí Que venza No pasa nada Nuevo ataque Bueno Vamos a soltar gas Aquí 3,89 Estuvimos ya De una puñetera A ver Esos tanques Yo me lo estoy jugando Yo me lo estoy jugando Porque he gastado casi Bueno 90-100 puntos Fácil Pero es verdad Que el gas Dura más tiempo Que el bombardeo Y les hacemos Bastante la pascua Malo es el tanque Pero bueno Tenemos aquí Infantería Para parar un poco El tema Bueno Estamos dando con todo A ese tanque Vamos adentro Vamos 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 Como veis Se retira Venga Tenemos que intentar Destruirlo Vamos 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 Que le caiga todo Le va a caer todo Bien 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 Se ha salvado Tío Nuevo ataque De la infantería Enemiga Fijaros Todos los suministros Que están gastando En el ataque Y sé que Algunos de vosotros Me decís Tío Las fatayas Son repetitivas Sí Pero están muy chulas Están muy chulas A lo mejor Es verdad Que puede ser Que estén más chulas De jugarlas Que de verlas Pero están muy Muy bien Ahí viene el gas A esta gente Aquí viene de nuevo El tanque Espero que no No te escapes Ya Este tiene que costar Vida Siempre se termina Escapando El tío Casi Casi Te tengo Destruido Lo hemos destruido 145 Por destrucciones Genial Ahora lo que tenemos Que intentar Es echar Esta infantería De aquí Tienen aquí Un punto de conexión Y Luego colocar Nuestras infanterías Aquí dentro Vamos allá Podemos sacar otra más 239 Empiezo a quedarme Ya con Con menos suministros Mira Piden un alto el fuego Vale Pues vamos a aceptarlo Y Se han ido Se han ido A tomar Viento Bien Chicos Pues Alto el fuego Del enemigo Y en la botella Podarrás Hemos obtenido Una victoria importante Bien Nosotros hemos perdido 2.142 De infantería básica Y 15 De infantería De soldados De choque Y ellos Ponen contra 2.569 Básicos 2.563 De élite Casi 5.000 Por aquí 3.000 Más de 5.000 312 Ganaderos 43 soldados De choque 2 carros De combate Ligeros Y 2 pesados Bastante Bastantes puntos Que han perdido Y además Una victoria En combate Cuerpo a cuerpo En trincheras Que hemos vencido Ellos también Han destruido Un emplazamiento De armas Y 3 victorias En combate Cuerpo a cuerpo Bien Pues como veis Los alemanes Pierden muchos Más soldados Que nosotros Y ya sabéis Que en el 17 Nos debe De llegar Los americanos Bien Victoria Importante 11 Y hemos obtenido El logro De 1.000 reservas De oro Genial Tíos Bien Pues nos falta El de El de las ametralladoras Que lo haremos En cuanto ataquemos nosotros Bien Tenemos 1.120 suministros 13 cuerpos Van a intentar atacarnos aquí Y esto ya está Bastante jodido Entramos en combate Les ha dado Podarras Y claro Ahora tenemos Pues fatiga De De combate Un nuevo ataque Se nos viene encima Y Tendremos que colocar Las tropas Pues de una forma similar Aunque Ahora será El terreno diferente Porque atacan Desde otro ángulo Y entiendo que el mapa Tiene que ser distinto ¿Veis? Es distinto Tenemos aquí Tres puntos Y lo que nosotros Hicimos la otra vez Es dejarse Completamente Al descubierto Vamos a quitarles Esta rinchera Para que no tengan Donde desguardarse Y esta de aquí La vamos a quitar También Esta también La quitamos Y vamos a recolocarlas Bien Nos vamos de nuevo A las trincheras Tenemos Estas de por aquí Aquí podemos Colocar otra En el punto A Aquí otra Aquí otra Se lo ponemos Bastante jodido Y podemos poner Algunas más aquí No vamos a gastar Tampoco tantos puntos En trincheras Pero es que es lo ideal Bien Aquí me falta otra Ya sabéis Sin puntos de conexión Y ahora aquí Tenemos que reforzar Nuestro Nuestro punto El punto B Vamos a intentar Dejarlo lo mejor posible Aquí podemos poner otra Y aquí otra Muchos escalones Lo que tenemos que hacer Y aquí Bien La verdad es que Lo hemos puesto Bastante jodido 832 Vamos a sacar De nuevo Nuestros morteros Los vamos a colocar Vamos a empezar Vamos a empezar Con la artillería La ponemos así Y mira Podemos colocar Esto lo podemos colocar Por aquí Y ahora podemos colocar Nuestra artillería pesada Vale Aquí 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 no me cabe Aquí tampoco Y Aquí tiene que ser Esta se me queda Fuera Del sitio Esta se me queda Fuera del sitio Por lo cual Lo podemos eliminar Si Lo podemos solucionar Si ponemos Una trinchera La ponemos Un poco más Para acá Y colocamos Lo del armamento Aquí Y ahora Si nos da Perfectamente A las tres Bien Vamos a colocar Nuestra infantería Vamos a colocar Nido de mortero Reforzado Pues por aquí Delante Uno lo colocamos Aquí Y el otro Lo ponemos Por aquí Más o menos Estén Por aquí Podrían entrar Aquí tenemos uno Y aquí Engloba el otro Hubiera sido mejor Ponerlo más adelante Yo creo que sí Vamos a colocarlo Más Por si vienen Los tanques Y este lo mismo Lo voy a colocar Más adelante Si me deja Eliminarlo Claro Algunas veces Bueno tíos Como se atasca esto Bien Vamos a ponerlo ahora Tío Que pasa Que no me he quedado Con el zoom pillado Ahora sí Lo colocamos ahí Bien Ametralladoras Pues mira Vamos a poner alguna Vamos a colocar una aquí Y por esta área Vamos a colocar alguna La dar un poco por saco Y por aquí Bien No sé si haremos bien Pero Colocamos Infantería Aquí ponemos una Por aquí Podemos poner otra Delante del punto B Otra Y donde está el punto A Aquí Otra Infantería Una Dos Una Dos Una 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 Esta zona de atrás No voy a poner nadie Vamos aquí Una Dos Una Veintidós Mira Veintitrés Esta no me gusta Esa trinchera Y esta tampoco Porque Debería estar Un poco más al lado Pero Lo que vamos a hacer Es volverla a colocar Ahí Y vamos a colocar De nuevo la infantería Termina de gustar mucho Eso que hemos hecho ahí Me quedan cuatro Una Dos Tres Muy poca infantería Tenemos aquí Tenemos poca Necesitamos alguna más Por aquí Voy a quitar esta De vez en cuando Mira Fijaros que de vez en cuando Parece que la va a pillar Pero con el zoom quitado No la coge bien Bien Ahora sí Bien Entremos en batalla Empezamos Y vamos a ver Qué tal nos sale En esta ocasión Trece cuerpos Tíos ¿Qué nos viene? Bien Pues La batalla empieza Como siempre Sin globos Y ahora vendrá Su avión Aquí viene Aquí viene Aquí viene Bien, aquí viene una infantería Mira, estos son de reclutas Parece que algunas veces lanza estas cosas igual que la infantería que pasó al punto c para que yo gaste mi artillería y luego me ataque más ahora no voy a picar y vamos a esperar a qué no voy a picar y me está poniendo aquí la infantería venga, sí voy a picar, qué narices, no puedo evitarlo lo que sí vamos a hacer es disparar en el centro, esta gente tiene menos moral y a lo mejor con eso pues se van antes nos vamos a reservar uno bien, como veis ya se van y me queda una artillería y esta que ya ha llegado a la mitad del cooldown así que estamos bien no cogéis el punto c chicos la verdad es que se lo podría haber montado mucho mejor porque podríamos haber bajado por aquí capturar el c y luego con todo arremeter aquí a esta parte es verdad que mi artillería no me la lunarían porque lo tenemos cubierto, ¿no? pero carro de combate el carro de combate ligero la verdad es que muchas veces no merece la pena sortarle nada bien, viene a por mi ametralladora como veis pero no a por mi mortero y necesita tres disparos para joderme la ametralladora aquí viene toda la infantería y nos preparamos para soltar gas no sé si hemos hecho bien en soltarlo ahí pero bueno como veis aquí viene todo a saco madre mía no sabe uno si soltarlo todo ahí o no bueno, 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 bueno fijaros lo que han hecho esta gente que se ha colado aquí como Pedro por su casa y me amenaza el... esta vez lo han hecho súper bien, tíos fijaros que bien menos mal que tengo muchas trincheras y no se lo voy a poner fácil y los puedo echar con gas pero, oye tío, pues me ha gustado a mí eso porque lo han hecho muy bien vamos a esta trinchera de aquí vamos aquí a esta y vamos a meternos en esta también han capturado ahí ahora los echaré con gas bueno, como veis bombardean esto es lo que os comenté al principio de la campaña que nosotros nos hemos ido más para los tanques aunque ellos también tienen y los estamos evolucionando y ellos han ido más para la aviación vale, nosotros todavía no tenemos ni un tíster o plano pero bueno, es lo que hay nos podemos permitir soltar gas aquí y vamos a bombardearles aquí y eso es lo que hay, tíos tomar por saco mira, me siguen disparando aquí está claro que el objetivo que tienen es tomar esta zona, vale vamos a sacar no sé si llevarme estas dos infanterías y vamos a sacar dos infanterías más por aquí y por aquí bueno vamos a soltar el gas aquí ya que me lo yo tengo ah, yo no tengo máscaras o sea que esta infantería de todas formas la voy a perder que os jodan menos mal que tenemos esto más controlado bien 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 y estas dos aquí arriba bien esa compañía que sale va a llegar a dudas penas ahí no llega y esta también se va bien pues nosotros vamos a hacer lo propio con tu compañía avancemos podemos sacar otra más volvamos a retomar aquí vamos a retomar aquí vosotros os venís aquí efectivamente y esta que está aquí que se ven aquí y vamos retomando un poco el tema viene un avión a bombardear espero que no me bombardee aquí tíos me bombardee aquí me quedo sin artillería que viene derecho viene derecho a bombardearme el depósito de suministros y no puedo hacer nada para evitarlo a la artillería bueno mejor que haya sido aquí si se cargan el depósito de municiones me hace más daño todavía y tú pues que te ha quedado fuera de la trinchera adentro acoplaros ahí bien eso es bien pues oye no han hecho nada más nada mal los los alemanes aquí vuelven al ataque en esta ocasión por este lado y bueno vamos a ver si podemos dispararles aquí a sus tanques mira 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 todo lo que me está soltando bueno aquí ya no vemos nada aquí ya no vemos nada me han borrado esa trinchera del mapa literalmente oh 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 vamos 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 que necesito más artillería mierda por el flanco sí que me hace polvo vamos 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 meteros ahí y vosotros aquí me ha quedado dentro total me está atacando por la retaguardia bueno como veis vamos a darle una pausa madre mía todo lo que me está ligando vamos a sacar un montón de compañías por aquí no es mal que tenemos puntos todavía 234 y tenemos la posibilidad de abrir fuego sobre el enemigo vamos a bombardearles aquí como veis su tanque está causando sensación vamos 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 mierda esto no me he dado ni cuenta tíos vamos ahí dentro no puedo dispararles a los tanques con la artillería bien menos mal que tenemos muchísima infantería que podemos reclutar y todavía tenemos puntos de sobra madre mía la que me está dando con sus tanques venga 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 caile encima bueno las trincheras si funcionan todavía sacrificaremos para la infantería mira mía la que se pone a andar estaba ahí parado y era justo cuando le tiró la artillería bien 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 gírate ahí que te tengo que te tengo bien destruidos los tanques menos mal retomemos posiciones vamos allá bueno pues dos más piden un alto el fuego lo aceptamos no sabéis conquistar tíos y bien esta vez sí que hemos tenido bastantes bajas a ver 4746 y 150 150 enfatizados de desecho que o sea unos 5000 ellos han perdido sin embargo menos infantería fijaros 1944 2046 unos 4000 hombres 267 de ganaderos 98 y los carros de combate que más más daño le ha hecho hemos hecho tablas por lo cual no vencen eso tampoco pero bueno sus ataques no han valido para mucho como ocurrió realmente en la primera guerra mundial muchos de los ataques algunas veces eran para ganar pues hasta 100 metros de terreno estamos aquí menos 4 cada uno bien y comenzamos un nuevo turno estamos en mayo de 1915 y de nuevo tenemos lluvias 1200 de nuevo y tendremos que seguir guardando los puntos para el tema de los tanques aquí necesitamos otro otro turno y después 3 turnos aquí y hasta que lleguemos aquí madre mía después es verdad que podemos mejorar esto un poco o nos podemos ir a la infantería o la aviación que todavía no la tenemos controlada bien vamos a seguir con nuestra estrategia y como veis Lile se ha puesto fuerte podemos coger engante mira podemos coger y podemos mover un par de cuerpos a a ras ¿vale? bien y reforzamos aquí un poco a no ser que tenga tanques le va a costar bastante trabajo en Hathbrook tenemos ¿cuántos cuerpos? tenemos 4 y tanques así que aquí vamos bien aquí vamos bien puntos 900 900 sacamos tanques no cuesta bastante más pero tenemos 4 cuerpos aquí vamos a ver aquí tenemos la zona más o menos controlada y nos vamos a donde nosotros estamos intentando hacer daño fijaros Colmar como se ha puesto de de jodida mira si tomamos Estrasburgo las fuerzas de Colmar si no pueden retroceder ¿qué pasa? las alinquilamos ¿sería lo suyo? bueno si pueden retroceder pueden irse al Friburgo y poco más no se pueden ir en mucho más sitio chicos nuestro objetivo es este ¿qué hacemos? nos vamos a Estrasburgo que es más fácil y nos vamos a Hageno en Luneville tenemos muchos recursos ¿vale? tenemos información de la región al instante Nancy deberíamos de subir un poco ¿no? tenemos 1500 tres cuerpos necesitamos un cuerpo más ahí en Nancy aquí tenemos también tres cuerpos necesitamos un y uno lo de Epilan lo quiero vamos a ver un sitio que tengamos cuatro y nos podamos quedar con tres mira aquí vamos a quitar un cuerpo de mandamos un cuerpo de África así lo vemos también en combate lo vamos a mandar a Nancy bien y ahora nos haría falta de otro sitio que tengamos cuatro cuerpos y que no lo necesitemos aquí no puedo porque en Perón hay mucha peña aquí tampoco aquí tampoco mira tenemos un refuerzo tenemos aquí uno pues este va a ser tíos este de aquí lo vamos a mandar a esta zona de aquí lo vamos a mandar a Luneville bien y ahora nosotros pues vamos a intentar atacar a Hageno o sea que esto esto va a hacer que se me estire mucho a línea tíos esto es lo que estoy pensando que si nos metemos aquí ellos pueden seguir rodeándome por todas partes y pueden atacarme con muchos ejércitos a la vez deberíamos de intentar tomar Estrasburgo deberíamos intentarlo en Estrasburgo y aislar sus fuerzas y luego tirar por aquí que no hay posibilidad de nada aparte que si tomamos esto sus fuerzas se van a repartir entre Friburgo pero no podrían bajar yo creo que es más interesante atacar Estrasburgo aparte que tiene menos fuerzas así que vamos a guardar partida en el 3 y nos vamos al ataque a la nueva región vámonos ahora ya resultado tablas o sea que puede ser una victoria fácil porque si nos da tablas la IA puede ser fácil bien lo malo es que tendremos que reforzar de nuevo pero bueno tenemos 2660 me refiero a reforzar la región todas las regiones nuevas están en bolas a no ser que los alemanes hayan gastado puntos ahí ¿no? bien continuamos y vamos a ver bueno el ataque que tenemos que plantearnos aquí pues no es para nada fácil tenemos aquí el punto X la trinchera de mando y no sé si es mejor meternos directamente al I o meternos en el X aquí está nuestra trinchera de mando interesante bien vamos a poner trincheras bien con esto tenemos punto A bien punto B bien ya tenemos todo con el cual acá ahora vamos a ver estructuras de apoyo y la tirera de asedio es que tiene una probabilidad de un 10% de destruir solamente tíos y nos cuesta 180 yo paso yo paso vamos a colocar los globos que esto sí que es vital tenemos buena visión si colocamos este aquí mierda no vemos el punto Y desde aquí vamos a ver desde B y desde B tampoco vemos vemos un carajo tíos porque vamos a tener que atacar por el punto X pero esto va a ser una mierda porque no vamos a ver nada para bombardear con la artillería esta batalla me va a costar sudor y sangre porque no vemos sencillamente tíos si colocamos a ver que no podemos colocar en trincheras que putada que putada tíos más grande es que ni siquiera aquí estaría un poco fue él va a tener todo esto por aquí y a nosotros nos va a costar la vida nos vamos a ver un carajo ni siquiera aquí tampoco y si tenemos muchas pérdidas no ganamos por victoria aplastante que es el tema vamos a tener que ir con tanques a saco y cruzar los dedos de que nos salga bien pero bueno vamos a colocar uno voy a colocar más bien la artillería pues la artillería sí podría haber pero claro puede bombardear si llegamos a visualizar algo aquí podemos bombardear los puntos estos aquí como está el agua aquí podemos colocar una a ver aquí esta va a ir aquí esta puede ir al punto y dos para el y y dos para el x y ahora tenemos que tocar artillería ligera pero es que artillería ligera yo no sé si me va a hacer falta tíos porque es que no vemos es el problema vamos a poner una solo o ponerla bien no vamos a colocar defensas y podemos colocar el depósito de municiones aquí y a ver si lo puedo colocar aquí para esta para que me cueste menos que no sé si realmente me va a venir bien pero bueno y ahora ya nos vamos a por la infantería vamos a empezar con la infantería de élite francesa bien vamos a colocar vamos a atacar por el x así que vamos a colocar uno dos tres cuatro y vamos a colocarnos aquí el punto b pues todo veintiocho y aquí tendremos que colocar alguno vamos a colocar uno aquí otro aquí dos ahí estos de aquí y vamos a la batalla mierda no he puesto tanques no he puesto tanques nos costará una pasta sacarlos luego aquí los tenemos 80 puntos cada uno bueno como veis vamos a levantar el globo aquí tienen trincheras y algo vemos algo vemos bien pues vamos a quitar estas dos retiramos para poder sacar tanques tío me va a costar la broma unos cuantos puntos pero se me han ido tío retirado de la compañía bien pues cuatro que tenemos que sacar uno dos tres y cuatro bien pues mira algo podemos destruir aunque por aquí por el centro no tengo que tirar realmente fijaros lo que tienen aquí esto para destruirlo jodido pero yo no tengo realmente para tomar esas posiciones que pasar por ahí bien bueno nos vamos a concentrar que se nos va el tiempo vamos allá adelante ha seleccionado este tanque de aquí para para ponerlo bueno como veis las casas nos estamos fundiendo vamos a sacar aquí por la esquina bueno aquí viene la infantería y esta infantería ¿por qué viene por aquí? quédate ahí anda vamos a continuar mira todo lo que trae por aquí se ha dado cuenta y trae de todo lo que no sé es su artillería si conseguirá verme aquí tenemos alambre de espino bien bueno como veis estos alto vamos a retroceder un poco no quiero perder los tanques tan rápido ahí tiene morteros bien pues como veis ahí tiene así que lo que vamos a hacer es abrir fuego vamos a ver estos que se queden ahí solamente tenemos dos baterías para hacerlo vamos a soltar una aquí con gas no gas no porque no los puedo ametrallar todavía así que vamos a disparar aquí menos mal que esto me cuesta poco vamos a ver Me está disparando Fijaros como la vida me baja Pero por lo menos Lo estamos viendo Mierda Pero si yo creía que no tenías alcance suficiente Pues este tanque a retirarlo Venga retírate Bien Volvemos a abrir fuego Y tenemos que hacerlo Pues Tienen dos compañías menos Y el mortero eliminado Bien Esperemos que no tenga muchos más Vamos allá Vamos a sacar otro tanque Otro tanque Joder macho Esto no puede ser Bueno ya sabemos donde está A por el otro mortero Puesto un globo en la otra parte Bueno menos mal Que gastamos poco Vamos a por el Juego Como veis le hemos quitado nada Y nos quedan 24 minutos Tenemos que correr Pero a base de bien Necesitamos ver un poco Nos hace falta Nos hace falta Un disparo más Bien En el siguiente Hemos destruido un mortero Esperemos que no haya más Emplazamientos Por aquí O por aquí No sé si tiene Artillería Porque no lo está usando Vamos chicos Preparados Fuego Vamos arriba No me digas que no lo vamos a destruir Bien Tenemos que abrir fuego Con este Tenemos gas No sé si soltarlo aquí tíos Porque aquí seguramente va a haber infantería Pero bueno Vamos a soltarlo aquí Bien Una forma rápida De quitarlos de en medio Bien Ahora hay que ver Si tienen más tropas En estas de aquí Que seguramente sí Vamos Vamos arriba Sí Totalmente Vamos Vamos Aguantad un poco Vamos a ver ¿Qué tengo por aquí? Este no llega Este sí llega Gas Aguanta Aguanta tanque Vean Se repliegan Bien 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 La cosa marcha Bien Bien Destruidas las dos unidades Y volvemos por aquí Y ahora Pues vamos a sacar Toda nuestra infantería Que tenemos por aquí Bien Voy a dejarme dos Arriba Bien Bien Estamos alejados de ellos Vale Y estos dos Pues los vamos a poner aquí delante Vamos a poner uno aquí Y la otra unidad La vamos a poner Por aquí O aquí No me jodas En serio Me han gastado 40 Para una sola unidad Oh suerte No Dos unidades Mira Ya está más Más rentable Bien Dos unidades A tomar por saco Y vamos a por sus baterías Esto sí mola Esto sí mola Chicos Esperemos que no Como veis Viene aquí esta gente Mira Vamos a meter dos aquí Estos dos que vengan aquí primero Estos dos que se vengan aquí Estos dos que se vengan aquí Este Que se vengan aquí Y este igual Aquí Y ahora estos Tres Aquí arriba Vale Vale Bien Bien Compañía eliminada Adelante Me queda alguna infantería Por aquí Bien La cosa Marcha Adelante Con la infantería Aquí arriba Y con estos también Arriba Tenemos el punto X Algo que parecía Bastante complicado Lo tenemos Bien Dos compañías Aquí arriba Vamos a avanzar un poco más Por aquí Este tanque retirada No Tío Ese no era Cago en todo Era este Es lo que os decía De la selección Macho Que es un poco jodida Lo que pasa es que ahora Solo puedo sacar uno Porque solo me queda uno En la reserva Y esperemos no ponerlo Delante de De las tropas En las alemanas Que también puede ocurrir Vale Y este Estoy sufriendo Bien 1328 Y todavía puedo sacar Un cam Este Torreta con montura De metradoras Y para cañones Mira Puedo sacar uno ligero De estos A ver que tal es El ligero Bien Puedo sacar Una infantería Más de aquí Y este lo llevamos aquí Llevamos mucho tiempo De reloj Bien Pues como veis Aquí tiene clavada La infantería Sus fuerzas Casi se van a la mitad Qué diferencia De tamaño Entre El tanque este Y el chiquitito Fijaros en el ruido El pequeñito Apenas suena Bien Pues Esta me la voy a dar aquí Y esta Casi que la voy a poner aquí Bien Un grupo primero Y nuestra infantería Que avance Continuamos Vamos a por la Tartillería Que es lo suyo Bien Continuamos avanzando Adelante Adelante Y vosotros Adelante también Bien Paramos aquí Y Aquí estamos en condiciones De dispararle algo A esta gente Aquí no llegamos Sí Casi Casi Llegamos Llegamos al gas Bien Bien En serio Hay gente De estas trincheras ¿No? Vale Gas aquí Aquí todo con gas Atención Bien Vamos a dejar la infantería quieta Bien Vamos a ver si por aquí Tienen más infantería Aquí no me voy a meter Vale No tienen Así que nos vamos arriba Chicos A capturar Cantería de élite Pronto Ahí Vale Acabamos de ver Otro emplazamiento Y podemos abrirle fuego Aquí Juego Juego Ah Casi Casi No llegamos Por un pelo Vamos a ver Si algo le hacemos Dos campañas Que perdemos Vamos chicos A prisa Bien Bien Salgamos 28 Me cabe más infantería Vamos a sacar infantería normal Vamos a poner dos Aquí solo tenía una Yo hubiera jurado que tenía dos A lo mejor me ha pasado algo y ni me he enterado Bien No sé si hemos destruido ese emplazamiento Pero vamos a pegarle otro Otro disparo Y vamos con nuestros tanques A por el punto Y Aquí si ganamos También nos da punto Por ganar victoria en trincheras Bueno como veis Están bastante jodidos Tinchera de mando Que es nuestra Bien Alto Vamos a combatir aquí Si es que tiene alguien dentro Claro No No tenía nadie Pues mejor Bueno pues aquí Hay un nuevo ataque Podemos Soltarles ¿Por qué no me deja tío? Ahora Más gas Me ha destruido el pequeñito Qué putada Vamos a destruir el globo terráqueo este Y vamos con la infantería Quieren rendirse Venga Aceptamos la rendición Cogemos todos los puntos Y hemos destruido el globo Bien Esperemos haberle quitado una estrella Ojalá Y victoria al bastante Muy bien Hemos perdido Tres de infantería básica 1119 de elite Y un carro de combate ligero Y los han perdido Bueno aparte de las trincheras Y demás Han perdido Casi 1500 de infantería básica 2445 de elite 102 ganaderos 25 de soldados de choc Y 10 artillerías pesadas Bien Pues nos vamos a quedar aquí Me parece en el episodio de hoy Ya decía yo Digo aquí que pasa Que esto va Se ha quedado más lentillo de la cuenta Muy bien chicos Pues Ya casi me voy a ir despidiendo Creo que ha sido un vídeo largo Y le hemos quitado Una estrellita más A A la región que queríamos 13 de voluntad Y hemos destruido Otro nido de ametralladora Con lo cual hemos logrado El objetivo Y 600 más de oro Bien chicos Como veis Estrasburgo Casi casi es nuestro Lo que pasa es que Ahora aquí van a reforzar Si o si Seguramente con ejércitos de Colmar Pero bueno Es lo que hay Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha sido Si os ha sido Lógicamente Pues suscribiros al canal Para no perderos nada Como siempre Vuestros comentarios Son bienvenidos Además os agradezco mucho Que escribáis en la caja de comentarios Y Y nada más que deciros Chicos Sed felices como siempre Y os veo muy pronto En el siguiente vídeo No olvidéis vuestro like